Si escuchó la música de los años sesentas y setentas y la disfrutó, se enamoró o lo invadieron de pronto la nostalgia o la alegría, usted es de los nuestros. Comparta con nosotros este espacio en Acetato, música del ayer que aún está presente en un Rosario Radio. Acetato 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 Muy buenas tardes para todos, soy María Consuelo Caicedo y desde la casa, desde nuestras casas y a través de Rosario Radio. A las dos de la tarde, tres minutos, nos conectamos con ustedes, cibernautas de Colombia y el mundo. Hoy, miércoles quince de julio del año dos mil veinte, les damos la bienvenida muy, muy cariñosa a nuestro espacio en Acetato, un magazine siempre entretenido que nos lleva al pasado a través de la emisora institucional online de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Saludamos a quienes nos escuchan por la página web www.urosarioradio.co o en otras plataformas como Radio Garden y Spreaker, en donde están todos los programas y los podcasts que hacen parte de U Rosario Radio para que ustedes nos puedan escuchar. María Consuelo Caicedo y con mi amiga y compañera Ana Mercedes Suárez y nuestra asistente y colaboradora María Paula Bettencourt. Los saludamos desde nuestras casas y los invitamos a este ocurrido musical que suena así en Acetato. Y con este hermosísimo tema que seguramente muchos de nuestros ciberoyentes conocen y que se llama Always on my mind, siempre en mi mente del gran Elvis Presley, iniciamos nuestro espacio de hoy. Y es que de verdad, Anita, Ana Mercedes y María Paula, se le pone a uno la piel de gallina al escuchar la voz de un grande como Elvis Presley. Y bueno, estamos disfrutando al máximo de este grande que es Elvis Presley y saludamos con afecto a María Paula. ¿Qué tal María Paula? Buenas tardes. Buenas tardes María Consuelo y Anita. Así es. Hacemos un especial de Elvis Aaron Presley, más conocido como Elvis Presley. Claro que este personaje necesitará más de un programa. Elvis nació en Mississippi el 8 de enero de 1935. Tuvo un hermano gemelo, Jesse Garron, quien murió en el momento de nacer. Sus padres pertenecían a una clase humilde y trabajadora y por esta razón se mudaban constantemente del lugar en búsqueda de dinero. Con un profundo amor por su señora madre, ella y también su padre Le inculcaron fuertes valores religiosos. Más adelante tuvo la oportunidad de asistir a la Asamblea de la Iglesia de Dios, donde se sintió atraído por la música góscara. Bueno, muchas gracias a María Paula por contarnos un poco de la historia de Elvis Presley, sobre todo en lo que se refiere a su nacimiento y tal vez los primeros años de vida cuando él tuvo ese encuentro increíble, digo yo maravilloso, porque su talento se encontró con la música en dos caminos que lo llevaron pues a ser un gran bailarín, un gran cantante y un gran ídolo de la época que es la protagonista de este programa en acetato. Anita, muy buenas tardes. Anita, ¿cómo está? Anita, ¿cómo vas? Hola, María Consuelo, María Paula, ciberoyentes de Colombia y el mundo, seguimos nosotros desde nuestras casas aquí en Urosario Radio y también a través de nuestras plataformas Radio Garden y Spreaker. Bueno, María Consuelo y María Paula, yo creo, creo no, estoy completamente segura que siempre, siempre será un deleite escuchar la música de Elvis Presley a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y precisamente hoy, miércoles 15 de julio, estamos hablando de Elvis, vamos a dedicarle este tiempo de nuestro programa a hablar del gran rey del rock. Yo empiezo compartiéndoles algunos pequeños datos, más adelante les comento a quienes tenemos aquí con nosotros para hablarnos de Elvis Presley. Bueno, yo les cuento que Elvis recibió su primera guitarra cuando cumplió 11 años y en ese momento empezó a acercarse a la música cuando ganó el concurso de talentos en Home Hang High School en Memphis. Y antes de consolidarse como artista, tuvo muchos trabajos, pero fue en el estudio, son estudios de la mano de Sam Phillips, el dueño de este sello discográfico, cuando Elvis Presley presentó eso está bien. Su primer sencillo, esto fue en el año de 1954. Y en cuanto a su vida personal, se le conoce una hija, Lisa Marie Presley, fruto de su matrimonio con Priscila Presley. Así es, Anita, y bueno, estamos súper contentas, reitero, de presentar a este gran artista de todos los tiempos. Y con Nelson, me enlazo ahorita, Nelson, regálenos esa canción bellísima de Elvis Presley que se llama That's All Right. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me too. Well, mama, she done told me too. Son, that girl, you fool and wish you ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Hoy en Acetat, tenemos invitados muy especiales, por supuesto ligados al protagonista del programa. Así es, María Paula, yo tengo el gusto de presentarle a usted, a María Consuelo y a los ciberoyentes, dos invitados muy especiales, tal vez los más conocedores en Colombia de Elvis Presley, Marco Tulio Sánchez y Alejandro Prieto. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Hola, buenas tardes. Hola, Alejandro. Bueno, Marco Tulio y Alejandro Prieto tienen mucho que contar hoy en Acetato y María Paula, mucho que decir de ustedes. Así que, María Paula, cuéntenos quiénes son Marco Tulio Sánchez y Alejandro Prieto. Bueno, María Consuelo, Marco Tulio Sánchez es el Elvis Presley colombiano. La música lo tocó a los nueve años y desde ese momento se sintió atraído por el género del rock. Marco Tulio es psicólogo, pero la música es su pasión. Ha grabado varios discos y se ha presentado en diversos escenarios del país. Así es, María Paula. Y por su parte, Alejandro Prieto tiene 31 años, es ingeniero de producción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y durante los últimos cinco años se ha desempeñado como director comercial en diferentes compañías del sector de seguros. Su afición por el rock and roll y en especial por el gran Elvis Presley inició hace 17 años y desde entonces es un reconocido fanático, coleccionista y promotor de la música del rey del rock and roll en el mundo. Él obviamente es reconocido en Colombia por esto. Ha participado en especiales televisivos, radiales sobre la vida y yoga de Elvis Presley, para RCN Radio, Canal 1, Caracol Televisión y Claro TV, entre otros escenarios y entre otros medios. Y díganme ustedes, ciberoyentes, si no tenemos a los propios aquí para que nos hablen del gran Elvis Presley. Bueno, María Consuelo y María Paula, muchas gracias nuevamente a los invitados por estar con nosotros y yo les cuento que haciendo la producción de este programa, Marco Tulio no es por nada, pero tiene bastante parecido con Elvis Presley. Marco Tulio, bienvenido a Enacetato, ¿de dónde nace esa pasión por el rey del rock? Marco Tulio. Marco Tulio, ¿cómo que se nos fue? Marco Tulio, hola. Hola, hola. Hola, Marco Tulio. Hola, hola, ¿ya? ¿Me escuchas? ¿Alcanzó a hoy la pregunta, Marco Tulio? Sí, claro, claro, es que nos golpea duro los que venimos de, en la máquina del tiempo del pasado, nos dan duro las redes sociales. Sí, hay que tomar un cursito, pero no, ahí estamos bien. Le damos la bienvenida y cuéntenos, ¿de dónde nació esa pasión por el rey del rock? Bueno, en mi familia siempre se escucharon los vinilos, los acetatos. Todos fuimos muy musicales, mi padre fue locutor de radio por muchos años, muy melómanos, y entonces en la casa se escuchaba Lucho Bermúdez y rock and roll de Elvis, porque precisamente había un disco que se llamaba Elvis ha vuelto, cuando Elvis regresó del ejército. Cuando muere Elvis el 16 de agosto del 77, pues lógicamente hubo lágrimas por parte de mis tías y de mi mamá, entonces ahí fue cuando yo empecé a indagar acerca de quién era Elvis Presley, cómo era su música y todo esto, y ahí quedé básicamente matriculado. Usted es el Elvis colombiano, ¿no es cierto, Marco Tulio? Pues sí, eso dicen. Un titulazo, yo me imagino que, bueno, ponerse en los zapatos de Elvis tiene que ser, implicar una preparación grandísima, mucho respeto por el artista. ¿Cómo se prepara usted o se ha preparado durante todos estos años para hacer la imitación de un artista tan, tan grande para nosotros? Bueno, pues para mí no ha sido fácil asumir esa gran responsabilidad de mostrarle un imaginario a toda la audiencia que tiene que ver con Elvis Presley, al mismo tiempo es una lucha interior, porque yo no quiero hacer una mínesis del artista, ni quiero ser imitador, porque pues hay personas que se dedican a eso y lo hacen perfectamente. Lógicamente, Marco es un artista independiente que tiene su estilo, tiene su música, tiene su discografía, sus composiciones, pero hacer el tributo a Elvis se convirtió en una plataforma para que mucha gente en mi país me conociera, ya que pues en la década de los noventas, en el noventa y cinco participé en un festival internacional, y gané ese festival, y a partir de ahí empecé a asumir, digamos, como ese conflicto de intereses, porque lógicamente yo necesitaba saber quién era Marco y quién era Elvis Presley. Entonces, lo que yo le ofrezco al público es primero que todo una explicación, una aclaración, de que Marco hace un tributo muy respetuoso a Elvis Presley, pero en ningún momento quiero imitarlo, o ni mucho menos, si escuchan mis grabaciones está la voz de Marco, Marco no emula la voz de Elvis, a pesar de tener un timbre similar. Sí, ok, entiendo. Me parece genial que quiera darle tributo a un artista de esta talla, aún así conservando su esencia, ¿no? Y un dato curioso es que el 16 de agosto de 1977, la muerte de Elvis Presley a los 42 años causó conmoción mundial. Una vez se conoció la noticia, miles de fanáticos llegaron hasta su casa en Memphis, Estados Unidos. Las emisoras de diferentes partes del mundo pusieron sus inolvidables canciones. Así es, María Paula, bueno, y también yo quiero comentarles a los ciberoyentes y a ustedes, mis amigas y compañeras de cabina, que también nos acompaña Alejandro Prieto. Alejandro Prieto es bien un conocedor de la música de Elvis, coleccionista. Alejandro, buenas tardes. Usted estuvo en 2013 en un concierto en Brasil, Elvis Presley en concierto. ¿Cómo fue esta experiencia? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues efectivamente, digamos que fue uno de los privilegios que tuve en el año 2013, digamos que para poner como en contexto a la audiencia, Elvis Presley, a pesar de todo su éxito y de la magnitud de artista que es, él nunca realizó una gira a nivel mundial. Realmente los conciertos que Elvis hizo fue únicamente en Norteamérica, en Estados Unidos y algunos conciertos en Canadá, pero Elvis nunca tuvo la oportunidad de hacer shows o giras mundiales en Europa, en Japón. Entonces, durante la década de los 90 inició un proyecto a través de su empresa, Elvis Presley Enterprises, donde deciden llevar al rey de gira con sus músicos originales, sus coristas y Elvis en pantalla gigante. Entonces, Elvis se convierte en el primer artista que, después de muerto, sale de gira mundial y empieza a llenar estadios y coliseos en las distintas geografías. En el 2013 tuvimos la oportunidad de que visitaran Sudamérica, hicieron una serie de shows en Sao Paulo, Brasil, donde estuvo los músicos originales de Elvis Presley, conocida como la TCB Band. Estuvieron las coristas de Elvis, la Sweet Inspirations, y también estuvo el director de la orquesta de Las Vegas, Joe Gersion, que son las personas que acompañaron al rey durante su época de los años 70. Fue un concierto espectacular, muchos fanáticos de Latinoamérica, a pesar de que se hizo en Sao Paulo, había gente de Perú, gente de Argentina, estaba yo en representación de Colombia. y digamos que es la experiencia más cercana a lo que fue un concierto de Elvis, porque entonces ponen en pantalla gigante, la voz de Elvis la extraen de sus shows cuando estuvo vivo, extraen la voz, y el resto de la orquesta sinfónica, los músicos, la banda de rock y las coristas cantan y tocan en vivo, perfectamente coordinado con la voz del rey. Alejandro y Marco Tulio, pues estamos súper, súper contentas de tenerlos aquí, tenemos algunos oyentes conectados, algunos oyentes pues amantes del rey, de Elvis Presley, y qué bueno pues que ustedes puedan conversar con nuestros ciberoyentes y contarles sus experiencias. Nelson, tenemos algunas canciones de Elvis que queremos que nuestros oyentes compartan, y ya enseguida seguimos en el diálogo con Marco Tulio y Alejandro. ¡Gracias! 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 Usted está escuchando en Acetato Vamos entonces Marco Tulio y Alejandro, cuénteme cada uno cuáles son sus canciones favoritas de Elvis. Marco Tulio. Hay tres canciones que a mí me apasionan mucho, que es la que estaba sonando, Stranger in My Old Hometown, I'm Moving On, que también Gentle On My Mind, esas tres canciones pertenecen a un mismo álbum. Ese álbum para mí es muy importante, pues porque cuando tuve la oportunidad de grabar con el baterista de Elvis de las películas Speedway, y con el señor Birling, que era colombiano, tuvimos una sesión de grabación muy bonita, y grabamos como unos seis temas de ese álbum, del álbum From Elvis in Memphis del año 69. Creo que la última parte de lo que dijo no lo escuchamos, ¿podría repetir la última parte? La última fue gracias, no mentiras, no señor, mira hay un álbum muy especial para mí, que se llama From Elvis in Memphis, y entonces las grabaciones que hicimos con el baterista de Elvis, con Birling, básicamente fueron seis, siete temas de ese álbum, y por eso me gusta muchísimo, me llega bastante. Bien, Marco Tulio, y Alejandro, tus canciones favoritas de Elvis. Alejo. Alejo. Bueno, yo tengo tres, tres, tres canciones, ah bueno, sí, porque pues Marco y yo, parte de mi fanatismo por Elvis, pues tiene la culpa del señor Marco Tulio Sánchez, cuando en mi adolescencia nos conocimos, y él fue realmente uno de los principales personas que me influenció para que me gustara mucho Elvis. Dentro de mi top tres de canciones, hay una balada muy chévere que fue realmente cuando nace como ese fanatismo por Elvis, y es You Gave Me A Mountain, me hiciste una montaña, cuando hace su concierto en el Aloha From Hawaii, y pues tiene su traje espectacular, ese traje icónico del águila americana, esa es una de las canciones más impresionantes. La otra que me gusta, es un tema de, ya de los años 50, que se llama Trying To Get To You, digamos que ahí, se encuentra una evolución en la voz de Elvis en las diferentes décadas que lo interpreta, en los 50's, en los 60's, y fue una canción que mantuvo en su repertorio casi hasta 1977 en sus últimos conciertos, es una canción donde Elvis despliega toda su capacidad vocal pues de forma espectacular, y la tercera canción que más me gusta es una canción que se llama Fairy Tale, y Elvis la definía antes de sus conciertos, exacto, decía que esta era la historia de mi vida, decía Elvis, que era Fairy Tale, traduce pues Cuento de Hadas, y esas son las tres canciones que más me gustan del rey. Bueno Alejandro y Marco Tulio, pues vamos a ir a una sección nuestra que se llama Tiempo de Déjà Vu, y después de eso pues seguimos conversando con ustedes, tenemos otras noticias interesantes de Elvis, pero ahí estaba oyendo yo a Marco Tulio tarareando, y no se nos va a ir Marco Tulio a este programa, sin cantarnos una cancioncita de Elvis por nada del mundo. Y en Aceptato es Tiempo de Déjà Vu. All the Rats are over and done, It's late, and no prizes are left to be won. En Colombia son las tres veintisiete minutos, y seguimos en este especial dedicado a Elvis Presley con Alejandro Pietro, un seguidor admirador devoto, si se puede decir de su majestad Elvis, como él lo llama. Alejandro, sí, muchas veces, mucha gente le llama Alejandro, 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 ¿me escuchas? Sí, sí, aquí estamos. Mucha gente llama a Elvis Presley, su majestad Elvis Presley, y tienen toda la razón de llamarlo así. ¿Por qué Elvis Presley fue el rey? ¿Qué fue lo que lo hizo ser el rey del rock? Bueno, en los años cincuenta, digamos que Elvis lo que hizo fue lograr esa unión entre las diferentes razas, géneros musicales, creencias de las personas, gracias a toda la influencia de música gospel, de blues y de country que él tuvo, y fue una persona rebelde, fue una persona con un gran carisma, fue, digamos, un típico norteamericano, blanco, de ojos azules, que se atrevió a romper esas barreras raciales, era una época donde había un racismo muy marcado en Norteamérica, donde habían bares para negros, bares para blancos, y Elvis se atrevió a masificar esa música de negros dentro de la comunidad blanca, y eso permitió que se uniera realmente el ser humano a través de la música, a través del rock and roll, y eso le permitió abrir la puerta a muchos artistas que hoy en día, y durante los años le agradecieron a Elvis muchos artistas de raza negra, como Little Richard, como Chuck Berry, como Bo Diddley, Fats Domino, como James Brown, le agradecieron a Elvis haber roto esas barreras raciales, y esas costumbres y esos prejuicios de la época, y convertirse en el rey del rock and roll, por su rebeldía, por su forma de interpretar, y yo diría que más allá del rey del rock and roll, Elvis se convirtió en el rey de la música, en el rey del entretenimiento, porque finalmente casi que interpretó ocho o nueve géneros musicales, tenemos rock, tenemos pop, baladas, música country, blues, gospel, canciones navideñas, e incluso grabó una ranchera, grabó la canción Guadalajara. Ah, bien, Alejandro, sí, esa es una canción que ya nuestro operador del máster, Nelson Duarte, la tiene lista para que la compartamos con los oyentes, pero antes de ir a Guadalajara, a mí me llamó la atención algo de su comentario anterior, y es que mucha gente, si bien Elvis mansificó la música, mucha gente decía que él a pesar de, como usted lo describía, un hombre blanco, de ojos claros, es decir, que no tenía nada, digamos, de afroamericano ni negro en su piel, muchos especialistas decían que tenía la voz de un negro, ¿usted qué opina, Lita? Pues digamos que realmente yo me remito a lo que le dijo Elvis a su productor musical cuando Elvis fue a grabar su primer disco, el productor le dijo, bueno, y usted canta como quién, o a quién se parece usted en la voz, y Elvis le dijo, yo no me parezco a nadie, entonces creo que esa voz particular, esa diferencia en cuanto a la interpretación, en esa época la gente estaba muy acostumbrada a personajes como Sinatra, como Dean Martin, Sammy Davis, como ese estilo de interpretación, y llega Elvis pues con una voz de barítono distinta, con una capacidad vocal muy amplia, y eso es, digamos, lo que creo como esa gran diferencia. ¿Y qué opina Marco Tulio de eso, de la voz de negro de Elvis Presley? No, pues totalmente de acuerdo con Alejo, él sabe bastante de Elvis, y sí, lógicamente, hablar de este fenómeno, desde el punto de vista antropológico, Elvis Presley es una persona que rompe todos los prejuicios que habían allá en el sur de Estados Unidos, primero pues porque él tuvo su crianza prácticamente en comunidades negras, cuando estuvo en Tupelo, Mississippi, cuando fue a Memphis, se adhirió a toda la música que escuchaba por nadie, cantaba música de negros, muy a su estilo propio, pero también le quedan ciertos rasgos de gente de color, de hecho cuando emitieron sus primeras canciones la gente creía que era una persona de color, y cuando apareció en el Firing Daily Show y en el Louisiana Pira, pues mucha gente se sorprendió de ver a un chico rubio, bueno, en esa época no era tan rubio, era pelirrojo, porque todavía no se tenía el cabello, pero se sorprendieron al ver a un blanco cantando música negra, y eso le chocó a unos miembros del status quo de esa época. Bueno, Marco, Tulio y Alejandro, ustedes nos comentaban también que Elvis cantó de todo, ¿no? De todo, gospel, country, pop, baladas, canciones de Navidad, blues, y además también fue sobresaliente por la, si no estoy mal, la única canción en español, Guadalajara. Escuchemos Guadalajara. Guadalajara, 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 Tienes el alma, deep, freshana, welles, libre, rosa, temprana, abaricari, fresco del río, some palomas, tucas a río, Guadalajara, Guadalajara, sabisa pura tiar mohara. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Colomitos lecanos Hay oquitos de agua en manos Hay colomitos inolvidables, inolvidables como el estado En la lluvia de la loma en esa silla hasta se popar Le recordamos a nuestros ciberallentes que a las dos y treinta y cuatro Nos encontramos en Aceptato y por un Rosario Radio En un especial de Elvis Presley con nuestros invitados Alejandro y Marco Tull Bueno, muchas gracias a todos los ciberallentes por estar aquí Como decía María Paula, hoy hemos preparado para en Aceptato un especial de Elvis Presley Con estos invitados de lujo que tenemos aquí Alejandro Prieto, un especialista Y Marco Tullio, el Elvis colombiano El Elvis que en escenarios, pues, bien lo dijo él No imita a Elvis, sino que más bien le rinde un homenaje A través de su propio talento artístico Marco Tullio, ¿qué tal un pedacito de una canción de Elvis Aquí en la mitad de en Aceptato Para que todo el mundo se emocione? Listo, claro que sí, ¿cuál quieres? Ah, yo Ay, ya, ya, María Paula saltó a pedir, a pedir Aquí peticiones, sí señora, ¿cuál sería? Can help falling in love Ay, qué lindo Bueno, listo Hagamos la acapella, listo Con lo que no tengo la guitarra y de la mano Acapella, sí señor Ok Wise men say Only fools rushes But I can't help Crawling in love With you Like a river flows Surely to the sea In our lane so it goes Something else meant to be Take my hand Take my whole Life Do For I can't help Falling in love No Marco Tulio, qué cosa tan bella De verdad que una voz bellísima Le felicito, de verdad lo felicito Porque es una voz muy linda Y también lo felicito por haber elegido Una carrera artística como la que ha elegido Que es rindiendo el homenaje a un grande Pero usted también tiene muchos atributos Y mucho talento musical Y por ahora Le regalamos dos minuticos A la Universidad del Rosario Para mensajes institucionales Ya regresamos Los sabios dicen Que solo los tontos se enamoran Pero yo no puedo Dejar de amarte a ti Si me quedo Puede ser un pecado Porque no puedo dejar de amarte a ti Hoy como el río fluye Siempre hacia el mar Cariño nuestro amor Siempre estuvo ahí Tomame Y si quieres para siempre ¿Por qué no puedo dejar de amarte a ti? ¿Por qué no puedo dejar de amarte a ti? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Rosario Radio Siempre conectados A través de tus sentidos Atención Comunidad Rosariza Ya salió la nueva edición digital De la revista Nova Edvétera Lo invitamos a leer artículos dinámicos Y con aporte de conocimiento Escrito por grandes plumas De nuestra universidad y Colombia La revista académica más antigua del país Podrás leerla en nuestro portal Web Rosarista Editorial Siempre antiguo, siempre nuevo Escrito por Luis Enrique Nieto También los artículos El impacto del coronavirus en el sector de la belleza Escrito por Mónica Maurici Comentarios a la leyenda negra Escrito por Diego Felipe Cabrera Celis Voces del pasado Biografía de Fray Cristóbal de Torres Los datos de Arriaga Revista Nova Edvétera Edición digital de julio Una invitación de la editorial Y publicaciones de la Universidad del Rosario Y un Rosario Radio Formando Opinión ¿Sabes qué es Ruta 2025? Es la iniciativa de nuestra rectoría Para propiciar espacios de encuentro Con los principales grupos de interés De nuestra universidad Y a partir de ello Construir un horizonte de desarrollo Hacia el 2025 Suena interesante Pero bueno ¿Quiénes están involucrados? Estudiantes de pregrado Posgrada Extensión Egresados Profesores de carrera De cátedra Grupos externos de referencia Colaboradores y administrativos Aliados estratégicos Directivos y decanos Colegiales y conciliarios Oye ¿Y desde cuándo empezó la Ruta 2025? Todo inició en 2005 Cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad La cual fue revalidada en 2011 Este año 2018 Obtuvimos la acreditación europea de calidad Y en 2019 Aspiramos Y lo lograremos Obtendremos la acreditación institucional Por parte del Ministerio de Educación Nacional Con todo esto Imagínate los retos para el 2025 Luego vendrá en marzo la etapa de diseño Y en junio Verás el despliegue en forma De nuestra hoja de rutas 2025 Universidad del Rosario Oye Buenísimo estar en una universidad Que siempre, pero siempre Se está proyectando De acuerdo Nuestra U Siempre entiende los retos propios De la revolución digital Y los afronta con transformación Colaboración Y tecnología Ruta 2025 Una invitación e iniciativa De la rectoría De la Universidad del Rosario Todas las canciones Que te generan nostalgia Añoranza Buenos y malos recuerdos Las escuchas En la franja musical Rebobinando Conéctate con la franja musical Rebobinando Todas las tardes De lunes a jueves De 3 a 6 Y revive los clásicos Que siempre te muevan El alma y el corazón Te muevan el alma Y el corazón Un rosario radio Siempre conectados A través de tus sentidos Usted está escuchando En acetato Esta balada Alejandro ¿Qué marcó En la vida de Elvis Y en la vida De sus fanáticos? Bueno pues esta balada Se hizo muy famosa Por una película De Elvis Presley La película Blue Hawaii Del año 61 Que tiene pues Una banda sonora Maravillosa Esa película Es una de las De las mejores De Elvis Y realmente Pues una de las mejores Bandas sonoras Que tiene esta canción Que pues ha sido Muy reconocida Durante varias décadas Un dato importante Es que El Hasta 1977 Hasta su último show En vida Utilizó esta canción Para cerrar Sus shows Todos los Más de mil Conciertos Que hizo Elvis Presley Desde el 69 Hasta el 77 Lo cerró Con esta canción Con Can't Hell Fallen In Love Entonces para Para los fans Que estaban En pleno concierto Con Elvis Al escuchar Los primeros acordes De esta canción Pues ya sabían Que se había terminado El tiempo Que el rey Ya se estaba despidiendo Que era Era la balada Con la que él se despedía De sus fans Y que probablemente Pues se volverían a ver En una próxima oportunidad Marco Tulio ¿Qué piensa usted De esa canción? Y así como dice Alejandro No solo de esta canción Sino que nosotros Realmente preparándonos Para hacer este especial De Elvis Pues leímos mucho Obviamente Del rey Del rock and roll Y pues conocimos Que también Tuvo En su vida Muchos insabores Muchos momentos De soledad De angustia A veces uno Como fanático De un artista Piensa que la vida De los artistas Es maravillosa Que se la pasan felices Gastando plata Con mucha gente Que les sirve Que los quiere Que los adora Pero esto No es tan así Y así fue realmente En la vida Del Bisperle Una vida bastante dura Sobre todo Como dice Alejandro En los años finales De su carrera Y antes de su desaparición Marco Tulio Lamentablemente Es una historia Donde Las Vegas Absorbió a Elvis Leía yo Un artículo de prensa Que salió en el 77 Precisamente En el espectador Cuando un artista Se mete en un círculo Vicioso Entre comillas Lo último Y más Estando bajo efectos Estimulantes Y con el ritmo De trabajo Que tenía Elvis Porque Elvis Llegó a hacer Hasta tres shows Al día Por exigencias De su manager El coronel Parker Pues había que explotar De alguna manera Y eso sucedió Con la salud De Elvis Sin embargo Los complejos Infantiles Que tenía Elvis Pues tienen que ver Con muchas circunstancias Porque llegar a ser Porque llegar a ser rey Y tener una sola reina Para Elvis Fue un poquito difícil Por ser el sex symbol Del siglo XX Hoy en día Todavía las mujeres Lo adoran Y los hombres Como decías tú Hombres y mujeres Adoramos al rey del rock Porque Elvis Reunía todas las condiciones De rey Y al mismo tiempo A pesar de su presencia Física Él no No necesitó Asesor de imagen Nunca En todas las fotografías Que yo he visto Que habrán sido Más de cinco mil fotos En ninguna Sale mal Elvis Presley Bien Alejo Y Y Marco Tulio Yo me doy cuenta Nos estamos dando cuenta Que ustedes sienten Cada uno Siente una ponencia Impresionante Con Elvis Presley ¿Por qué Elvis Y no otro personaje Marco Tulio y Alejandro? Que hable alejito Bueno pues Digamos que Elvis Reúne A pesar del paso De los años Pues Elvis Se conserva vigente Su música Muchas de sus canciones Suenan como si hubieran Sido grabadas Hoy en día Y Elvis Fue realmente Para mí El artista más innovador Del siglo XX Fue El primer artista En hacer un on-plug Que fue el Comeback Special Del 68 Que fue un modelo De show Que luego copió En TV Elvis fue el primero En hacer un concierto Televisado Vía satélite A nivel mundial En el año 1973 La loja La loja From Hawaii Se convirtió En un cantante Que luego Se fue a Hollywood Y se convirtió En el mejor En el actor Mejor pagado De Hollywood Y fue una estrella Completamente Diferente Digamos que Él creó A todos los demás Artistas Y bandas Que vinieron después Como fueron The Beatles The Rolling Stones Bruce Springsteen Tom Petty Todos estos grandes artistas Le deben a Elvis Y ellos mismos Lo reconocen públicamente Que sin Elvis Pues ellos probablemente Nunca se hubieran Inclinado Por la música Porque Elvis Les enseñó a cantar Les enseñó Lo que era Un espectáculo Elvis tenía clara La visión De lo que era Un concierto Y sabía que La gente pagaba Por ir a ver Más que una persona Ahí de pie Cantando Era un espectáculo Entonces por eso Dentro de sus shows Integraba Efectos Luminos Técnicos Blancos Que eran hombres Y todo Este conjunto Hacía que Elvis Fuera diferente Que fuera innovador Y pues que fuera El rey Sí Perfecto Totalmente de acuerdo Con Alejo Porque yo quisiera Como mencionar Y puntualizar Varias cosas también Primero que todo Elvis fue Un icono Que no existía Desde hacía mucho tiempo De hecho No existían Íconos musicales En el siglo XIX Ni en el siglo XX O sea Desde Mozart Y desde Paganini Y desde Beethoven No aparecía un fenómeno Como estos Creo que fue el primer Ícono musical Del que se creó Una imagen Que acompañó su carrera E innegable talento musical La imagen de Elvis La imagen del niño pobre Del sueño americano Del chico Que surge Con sus propios medios Y sale adelante Más que un cantante Elvis fue un fenómeno musical Y llevó el rock Basado en las raíces negras Que eso también Hoy en día Es muy Muy importante Mencionarlo Ahora Segundo aspecto La voz Todos lo encasillamos Como el rey del rock Pero su voz Le permitió cantar Como cualquier otro cantante Que hiciera gospel Country Y todos los géneros musicales Una voz prodigiosa Que curtió durante Todos sus años Que estuvo En estudios de grabación Por todo Estados Unidos Y especialmente En Las Vegas El marketing Es otro elemento Que yo considero importante Porque más allá Del impacto musical Elvis cambió La cultura pop Y también La industria discográfica A partir del marketing O sea El primer artista Del que se podía comprar Un borrador Un lápiz Un espejo Con la cara de Elvis De eso se aseguró mucho El manager De Parker De vender Souvenirs De Elvis Presley Inclusive en vida Por otro lado El concepto De Elvis Como legado Es muy importante Porque nos deja Nos deja Y deja la influencia En muchos artistas Inclusive en los Beatles Especialmente Cuando Lennon dice Sin Elvis No existirían los Beatles Entonces Ese punto de partida A nivel musical Para muchos artistas Hoy en día Los que están haciendo Música de calidad Tienen que tener A Elvis Presley En algunos Sus bisquitos O en algún CD Por ahí guardadito Bueno y Entramos con una noticia Que nos acaba de llegar De la familia De Elvis Presley Que acabamos de investigar Y según la BBC Benjamin Cow Nieto de Elvis Presley Murió este domingo 12 de julio Según confirmó El manager De su madre Lisa Marie Presley Benjamin tenía 27 años Y no se saben Más detalles De lo ocurrido Roger Widow Nowski Manager del cantante Y compositora Lizzy Presley La única hija De Elvis Y Priscila Presley Dijo que esta Estaba desconsolada Abatida Y más que devastada Adoraba a ese niño Era el amor De su vida Dijo Widow Wydow Nowski Añadió Que la Hija Del celebre cantante Estaba tratando De mantenerse fuerte Para sus otras Tres hijos Muchísimas gracias Le damos a María Paula Por esa noticia Por supuesto Muy muy triste El nieto Delvis Presley Apenas 27 años Pues se suicidó Este domingo 12 de julio Y obviamente Su mamá Está Pues como cualquier madre Que pierda un hijo Absolutamente Destrozada Un chico Que murió Muy joven Elvis no murió Tan joven Como su nieto Porque pues bien Elvis murió De 43 Hace No mentiras Murió de 42 años Hace 43 años El próximo 16 de agosto Se cumplen 43 años De la desaparición De Elvis Presley Quien murió En 1977 A causa De una falla En el corazón Aunque los médicos Nunca se pusieron De acuerdo Sobre la real causa De la muerte Del gran Elvis Presley Pero su desaparición Fue solamente física Porque le recordamos En todos Los países Del mundo Y a propósito De eso Nelson Ayúdenos Con un concierto De Marco Tulio Let it be me Febrero de 1970 Y se titula Let it be me Vamos Amén. 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 Cuéntanos, háblanos de ese concierto y también aprovecho para preguntarle, Alejandro, ya estamos a punto de despedir el programa. ¿Cómo vimos de ese concierto, Marcos? Sí, pues mira, hicimos contaditos con el baterista Elvis, con Bill Link, estuvimos haciendo cositas acá en Bogotá, hicimos gira por Medellín, estuvimos en Cali, en Pereira, fuimos hasta Barranquilla. Hubo cuarenta y seis conciertos, cuarenta y seis presentaciones en vivo, en bares, en sitios abiertos, bueno, nos movimos bastante con la banda, pero esta canción afortunadamente pues la grabamos de consola y quedó, a mí me parece que es de las mejores producciones que hemos hecho, la hicimos en vivo y en directo. Estábamos catorce personas en el escenario, fue, yo digo que de esos pocos momentos que uno disfruta de tener músicos colombianos interpretando la música del rey del rock y me parece que personalmente es una buena producción. Alejandro y Marco Tulio, redes sociales para nuestros ciberoyentes. Ok, ya lejo. Bueno, tenemos el club de fans de Elvis Presley en Colombia, que lo encuentran en Facebook, Colombia Elvis Presley Fans Club, tenemos otro grupo que es Elvis Latino, donde estamos con varios fans de Elvis a nivel latinoamericano, en Facebook lo encuentran como Elvis Latino, y en Instagram estoy como Alejo TCB. Y Marco Tulio, las redes sociales, ¿dónde lo podemos ubicar? Bueno, pues a ver, yo estoy en Twitter, estoy en Facebook, y me pueden encontrar con, como me bautizaron, Marco Tulio Sánchez Bustamante. Bueno, se pueden topar con mi música, se pueden topar con artículos y videos que tienen que ver con historia, con pedagogía, con muchas cosas. Marco Tulio Sánchez Bustamante. Bueno, muchas gracias Marco Tulio y Alejandro, de verdad que fue muy, muy placentero tenerlos aquí, gente que sabe tanto de música, pero también de este artista tan especial que fue el protagonista de hoy en nuestro programa en acetato. Yo le recordamos a todos los oyentes que pueden oírnos, si se perdieron el programa, pueden oírnos estos programas anteriores en los podcasts, los buscan en la página de Rosario Radio. Siempre estaremos conectados con ustedes, Dios mediante, los miércoles a las dos de la tarde. Yo aprovecho para ofrecerles disculpas, a veces este tema de la conexión remota, de hacer radio remota, bueno, no es tan sencillo. A veces falla el sonido de las canciones, a veces las personas no saben cuándo entrar, pero esto forma parte de esta nueva realidad de los medios de comunicación, pues que nos mantienen, digamos, aislados en las casas, pero no aislados de nuestros ciberoyentes. Les enviamos un abrazo, Ana Mercedes Suález en la producción, María Paula Betancourt, quien es una permanente colaboradora de este programa, y María Concelo Caicedo, y en el máster, muchas gracias a Nelson. Hasta aquí en acetato. Hasta aquí en octubre, 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 Si escuchó la música de los años sesentas y setentas y la disfrutó, se enamoró o lo invadieron de pronto la nostalgia o la alegría, usted es de los nuestros. Hasta aquí en Acetato, música del ayer que aún está presente en un Rosario Radio. Gracias.